Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Suscribite y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Y estamos aquí conectadísimos con Tupac Music desde la www.tupacmusic.com.ar A través de Instagram y también desde Twitch en pantalla el querido Fede Guintana. ¿Cómo le va maestro? Muy buenas tardes Omar, ¿cómo andás? Ahí le tengo habilitado y ya está todo bien. Ahora sí. Gran programa el de hoy. Vamos a tener invitados. Vamos a tener un clima que es como raro. No sabemos si hace frío, va a llover. Anoche dice que llovió, ni cuenta. ¿Usted se enteró que hubo tormenta fuerte? No sé si tormenta fuerte, pero que llovió sí. Bien. Hoy está así, medio raro para nosotros, como cada sábado, para disfrutar con artistas, para conocer artistas en tiempos de nuevos aires. Hoy para disfrutar algo de música en vivo seguramente también y con grandes invitados. Así es, y como no anda solo, siempre anda en junta, vamos a presentar a su progenitor, al querido Carlos Quintana. ¿Cómo le va maestro? Bien, ¿cómo le va? Si será raro que yo no iba a estar. Acérquese. Yo no iba a estar hoy en mi programa. Iba a estar de presentador en una peña que por la tormenta de anoche se suspendió. Así que ahí vamos. Perfecto. Y así que bueno, le pedí permiso a Fede y vine. Ah, qué bueno tener esa confianza con los hijos. Qué lindo. Fede y permiso. Claro. Cosas que, bueno, ¿cómo se siente? ¿Lo tratan bien hasta acá? Sí, le avisé que el diluvio había hecho que se suspenda la peña porque mojó todo el predio donde se iba a hacer. Peña Solidaria de la ONG Ayuda a Pueblos Originarios. ¿Se reprograma? Sí, sí. Se reprograma. Ya anunciaremos la fecha. Iré de presentador la propuesta que sigue en pie. Y la segunda peña que organizan desde que yo los conozco y la segunda en la que iré de presentador. Un gusto poder estar ahí. ¿Puede dar más detalles? ¿Quién lo organizaba? ¿Cómo era la cosa? Sí, la ONG es Ayuda a Pueblos Originarios, lo que hace a recaudar fondos y donaciones para llevarlas justamente, fundamentalmente, a nuestros hermanos huichís en el norte. Qué bueno. Y a distintas comunidades originarias, pero además pueden llegar a dotar una localidad de pozos de agua, baños, alguna vivienda así que no requiera mucha elaboración, como lo han hecho para una señora indigente con dos hijas discapacitadas que vivía debajo de dos chapas y un poco de plástico. Y le hicieron una vivienda o hicieron un baño para una escuela que tenía una letrina únicamente. Tienen muchísimas obras, van con profesionales, llevan medicamentos, van con médicos, con pediatras y atienden a la gente. Qué gran tarea. Es integral la tarea. Qué bueno. Y bueno, para hacer ese convoy, como lo llaman ellos, también recaudan dinero para el combustible. Y han hecho parte de este trabajo en cuarentena también. Hicieron una peña en Moreno donde estuve. Esta era en la zona de La Matanza. Así que bueno, se va a repetir en otro momento. Estábamos entonces aguardando, estaremos aguardando la reprogramación, la fecha, ¿no? Sí. O ya se sabe, ¿no? Todavía no. Y en algún momento vamos a ver video sábado a sábado de esta ONG, que lo tenemos en el guardadito. Bien, Fede. Y hoy, así, por este tema, bueno, te tenemos acá, con esa pregunta de... Se invitó, se invitó al programa y preguntó, ¿puedo ir? Gracias. Y agradece, agradece, porque bueno, siempre compartiendo como cada sábado a los dos. A veces, alguno a los dos, ausente con aviso, pero compartiendo así los sábados, tiempo de nuevos aires. Y hoy vamos a tener invitados importantes, vamos a anunciar algunas fechas también, vamos a disfrutar algo de música en vivo, hablar de materiales recientes y lo que nos gusta, hablar de algunos primeros materiales, que eso siempre es lindo también. Ese primer material de un artista, ese primer disco, y ese iniciar a veces una etapa, en otros casos, por ahí, venir de otras etapas, venir de acompañar a otros artistas, o poder venir de mucho tiempo de música en vivo y animarse a un disco, y a lo que eso significa, lo que siempre felicitamos y agradecemos que siga pasando, que los artistas editen estos materiales, hoy ya no físicos, en digital, pero que se siga apostando también al álbum y a materiales así. Y hoy vamos a estar charlando también de eso con invitados en la primera y en la segunda hora. Pero también hay un tema, Federico, por más que no sea en forma física, es una inversión de dinero y tiempo importante grabar un CD, un EP o incluso los videos. Todo eso que requiere tiempo, que requiere una inversión, que requiere todo ese trabajo hasta que finalmente sale y se ve, y se puede disfrutar y se puede compartir, es algo de lo que nos gusta mucho hablar, y es algo que vamos a charlar con nuestro invitado de esta primera hora también, con Adrián El Negro González, que llega desde Córdoba para estar presentando su material Tupica Flor, en Buenos Aires, con algunas fechas, en este fin de semana, con una gira de prensa, y lo tenemos para charlar en unos minutos nada más, en Tiempo de Nuevos Aires, vamos a ir a la música, vamos a escuchar, intentemos, entonces, y así suena Adrián El Negro González. Amor, seamos hoy como los pájaros, mañana a lo mejor no podamos. Amor, seamos hoy como los pájaros, mañana a lo mejor no podamos. Amor, seamos hoy como los pájaros, porque ya no quiero pensar, de que existe un ciudad, y no te dejo de amar, por ti yo muero. Esto, ya es un tormento, es que sea un cobarde, No perdamos el tiempo Vení Intentemos vivir ¿Quién sabe si mañana Esto pueda seguir Vení Con vos quiero dormir Aunque sea un instante Te quiero sentir Pero vení Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Pero vení Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Esto Ya es un tormento No es que sea un probar Que nos perdamos el tiempo Vení Intentemos vivir Quién sabe si mañana Esto pueda seguir Vení Con vos quiero dormir Aunque sea un instante Te quiero sentir Pero vení Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Bueno, vení Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Con tus brazos abiertos Y con tus brazos abiertos Correo Y con tus brazos abiertos Continuamos disfrutando de Tiempo de Nuevos Aires y de esta hermosa, realmente es la canción que escuchamos recién y también de la hermosa decisión de los artistas de seguir tocando, cantando, grabando y trayéndonos el material. Así que lo compartimos Federico. Y estamos con nuestro invitado de esta primera hora, Adrián El Negro González. Primero buenas tardes, vamos a hablar un poco sobre este paso tuyo por Buenos Aires, pero lo que escuchábamos recién, comentanos de quiénes intentemos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están todos ustedes? El trámite que sonó recién fue una idea de grabar, homenajear como buen cuartetero cordobés que soy, al grande que tenemos el cuartetero en Córdoba, que es Cardito Las Monas Jiménez. En forma de representar un poco nuestra provincia, traté de mezclarlo con el folclore y lo pasé un tema de él a Chamamé y quedó esta bonita versión de Intentemos, que viene sonando bastante y viene gustando mucho a la gente. Que además de un artista es un fenómeno social, y esto hay que decirlo porque la Mona Jiménez, yo creo que grabó y vendió más disco que los Beatles más o menos, pero no solo eso, sino que es un tipo que es un fenómeno social. Se para en la calle y se le junta una multitud nada más que para verlo. Y lleva muchísimos años de trayectoria, esto también hay que decirlo, y mantuvo el cuarteto allá arriba hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, sí, sí. No, en Córdoba es una cosa increíble. Y él se brinda encima con la gente, así que peor es, más lo quieren, más para sus cumpleaños se corta toda la calle de la casa de él, van toda la gente, todos sus seguidores. Todos vamos, digamos, porque yo también he ido, pero bueno, la verdad que es un orgullo para mí poder tomar el atrevimiento de hacer este tema en forma de Chamamé, de hablarlo de lo que me gusta, de los folclores y cuartetos, y unificar en esto para que la gente pueda sentirse de Córdoba, seguir el folclore atrapando el público cuartetero también para nuestra música tan cariña que el folclore. Tal cual, pero hay un detalle, digo, porque a veces uno piensa en Córdoba y piensa en, o los cuatro de Córdoba del cuarteto, digo, no hay término medio casi. Pero en realidad hay muchos ritmos y muchísimos artistas localidad por localidad en Córdoba. Vos que sos un conocedor de la provincia, de hecho, digo, y este Cosquín Federico puntualmente nos presentó hasta en las peñas y en las presentaciones en conferencias de prensa de materiales. También una renovación en el repertorio, en lo que están brindando a la gente. Entonces, claramente vos tenés mucha influencia de distintos ritmos, no solo el de la Mona Jiménez con el cuarteto, sino que, ¿cómo te nutrís musicalmente? ¿Qué es lo que más escuchás? ¿Qué es lo que más disfrutás para ir sumando a tu música? Y allá, la verdad, como lo dijiste vos, es una mezcla de todos los ritmos, no solo el cuarteto, sino de varios géneros. Y dentro del folclore, porque en el folclore hay mucha gente, muchos colegas, muchos amigos que van de todas las provincias, de Jujuy, de Salta, y todos llevan su idea, gente, chicos de Santiago. Yo trato de representar a Córdoba, fusionando distintos estilos de cada artista, pero construyendo temas grandes, de mucho éxito, del repertorio del folclore, que nos han dejado a artistas como Horacio Borán y Daniel Toro, pero trasladar una versión que yo siento que a la gente le puede gustar, que le puedo transmitir, y eso es lo que venimos haciendo, y se hizo este CD grabando, buscando esa forma, y la verdad que ha tenido una reacción muy linda, la gente lo ha aceptado muy mucho, y bueno, no fue fácil, pero se logró tratar de poder que la gente nos escuche. No es fácil atraer al público con canciones de compositores que me pasaron, que es de acá de Buenos Aires, mi amigo Imanol Cárdenas, que también me pasó varios temas, me escuchó una vez, me pasó unos dos, tres, cuatro, cinco, no me acuerdo cuántos temas, elegí tres puntualmente que me gustaron, que es La Tu Pica Flor, que es el disco, y El Fuego, Besos de Encendido, y aparte agregamos canciones emblemáticas como Esta Noche Canta Salta, de Daniel Toro, La Canción de la Mona, una canción que canta el chaqueño por la vecina Florecina de Espina, fuimos armando ahí, en ensalada, dejando lo que yo sentí que le podía transmitir a la gente, y ha gustado, así que el resultado viene bien, hasta el momento viene bastante bien. Estaba pensando, Fede, que además muchos músicos se erradicaron en Córdoba, desde Pachi Herrera, charanguista, el Chaco Andrada de la Callejera, bueno, lo nombra Víctor Hugo Odoi, de los cuatro de Córdoba, el pampeano más cordobés que yo conozco, y hablando de pampeanos, Román Ramonda también, que grosso, de verdad, 15 años de trayectoria solista, pero tanta con otros grupos, también radicado en Córdoba, así que hasta eso aportan, y vos hablabas de tu repertorio, me intriga, ¿cómo hiciste este rompecabezas, este disco que es tan variado y tan bueno al mismo tiempo? No, no fue fácil, con los chicos, con los changos que me acompañan desde el principio, fuimos a, eligieron los temas, fueron pasando a arreglo, y bueno, se los fui pasando a amigos de la productora de Piano Record, que es la productora de Facundo Toro, con Diego Pietri, Seba Rubiolo, fuimos armando una idea, produjeron el disco ellos, con músicos como Max Gileadesma, Trueno, que también es músico de los TX, muy, muy, muy grande, y bueno, ellos nos fueron guiando un poco, y se hizo esto, de toda esa ensalada, quedó algo muy lindo ya, profesionalmente, con todo lo que ellos, con su experiencia, pudieron aportar, así que quedó algo fantástico, tuvimos casi dos años para hacerlo, más parte del sacrificio económico, del tiempo, y bueno, se logró, y ahora estamos aquí en Buenos Aires, difundiendo algo, gracias a Dios. Y sobre eso te quería preguntar, porque fue todo ese trabajo, de llegar al disco, y toda la recepción, después, pero en particular, esta gira por Buenos Aires, con algunas presentaciones mañana, también, ¿cómo viene este paso por la ciudad? La verdad que viene bárbaro, llegamos acá, y la gente nos recibieron, como si nos conocieran de toda la vida, yo quedé sorprendido, nosotros yo vivo en la localidad de Aguadioro, de Córdoba, que estamos a unos 45, 50 kilómetros, mandar un saludo también a toda la gente del pueblo, a la gente de la Intendencia y la Municipalidad, que también colaboraba para que nosotros podamos venir, nos ataca, y la verdad que nosotros estamos acostumbrados a un límite de gente, de poca gente, y se llena mucho en la época de turismo, yo no pensé que iba a tener esta dimensión, que acá en Buenos Aires sonara mi música, y menos de que, de venir, que la gente te reconociera, pues yo no lo podía creer, así que fue, la verdad que un cariño muy grande, que estamos recibiendo, agradecido a todos, a todos, la verdad que no tenemos palabra, ni yo, ni los chicos, de cómo nos tratan, y preparándonos para mañana, que tenemos las dos presentaciones, en la Feria de Mataderos, a las 14 horas, y en la Plaza de las Carretas, a las 17, así que estamos todos, ansiosos, la gente que nos está esperando allá también, con hinchadas, muchas hinchadas, que no van a ir a ver, muy lindo, muy contento. Encontró más gente acá Federico, que en el propio pueblo donde vive, por ahí hay más gente acá. Vos sabés que sí, vos sabés que sí. Alguna vez hablábamos con Nieves Cabral, de Telén, provincia de La Pampa, ponle que tenían 3.000 habitantes, el lugar en ese momento, le digo, para nosotros es una formación de subtes, o más o menos, le digo, pero hay un tren, tiene 3.000 personas acá. Sí, mirá, nosotros tenemos menos. Y por ahí me quedo corto, pero, después vamos a escrechar a la banda, están todos ahí listos, a mí me encanta cuando los veo abrazados, la guitarra, el bombo, el violín, realmente es una imagen hermosa, porque tener el privilegio de escucharlos en vivo, es un lujo, técnicamente siempre decimos lo mismo, el disco está perfecto, bárbaro, editado, genial, pero la emoción del vivo es insuperable. La verdad que sí. El privilegio es nuestro, en ese sentido. Y también esto de andar con la banda, y fue, sí, fue. Y qué bueno, Fede, que el municipio colabore con que los músicos vengan a Buenos Aires, ¿eh? Nosotros decimos que no nos interesa el color político en ese punto, ni hablamos de partido por partido. Qué bueno que un municipio apoye a un artista del pago, porque si no a veces por ahí hasta ni siquiera sería posible un viaje. Porque sabemos siempre también lo que es y lo que es para artistas de todo el país, y hemos hablado con artistas de todas las provincias del país sobre esto de venir a Buenos Aires, venir a hacer una gira de prensa, estar en un lugar, o en varios también, un recorrido que es los días que están ahí, el apoyo de la familia también para viajar esos días, que a veces es un fin de semana, unos días más, pero, bueno, implica todo, varias cosas, ¿no? que se juegan. Incluso mi señora me decía, mando un beso grande a mi señora, a mi hijo, a mi familia, que está también, como decís vos, apoyándonos en esto, que el pueblo está revolucionado, porque nos siguen paso a paso en las redes, y están todos, el negro, el negro estaba allá, estaba por el obelisco, estaba por el radio, todo acá, todo allá, anoche estuvimos en la trastienda, con amigos, compartiendo, y bueno, la gente va viendo eso, y como que el pueblo está muy contento por lo que estamos haciendo acá, así que es algo muy lindo. Y tenés esto también de llevar tu lugar, de hablar de tu lugar, de hablar de Córdoba, de cada lugar por los que has estado también, y de llevarlo con vos. La verdad que sí, el lugar donde vivimos yo, es una tranquilidad muy linda, hacemos 10 minutos, estamos en la sierra, todo verde, es algo que es muy, es impagable, una tranquilidad, nosotros acá, no estábamos acostumbrados, venimos acá, y algo, nosotros decíamos, nosotros no ver tantos autos allá, pero bueno, son parte, nos aprende todo. Acá lo lindo es que te ven grandote, como te ven y te chocan igual, ¿viste? Es así. Incluso uno de los chicos decía ayer, ayer, mira nuestro congreso, pasamos acá, y veíamos, mira, y ellos pasan normal por el congreso, y sí, porque somos nosotros los que estamos, nosotros vemos todo eso por televisión, y bueno, y es como que hay algo nuevo, congreso de la nación, cosas que pasó grandes, incluso estamos parando cerca de ahí, y cuando llegamos, estaba todo el problema que hubo en miércoles, entonces estábamos ahí, las familias preocupadas. Y a nosotros nos pasa al revés, de ver algunos paisajes, uno lo ve con total naturalidad, la gente que vive acá, sí, y para que vea, es la maravilla de los paisajes, y todo lo que tiene este país, obviamente. Nosotros vamos de calma a cojín, las nueve lunas, allá hay más calma que la que tenemos acá. Hace unos cuantos años atrás, yo pesaba casi 40 kilos más que ahora, y la gente me chocaba por la calle, y primero me enojaba, y después ya me reía, digo, no, bueno, está bien, pero bueno, te chocan, es así, es un deporte nacional, y ya aprendieron que la zona de once, los sábados a la tarde, se complica. Se complica, así que hay que salir, la próxima gira que hagamos acá, hay que salir con tiempo, para llegar con tiempo, así que. Y, qué lindo, qué lindo el disfrute también de mostrar las provincias, de mostrar un programa con 15 años de historia absolutamente federal, como decimos siempre, donde cada provincia ha estado aquí presente, y donde todas las provincias tienen su música para mostrar, eso es lo bueno también. Googleenlo al invitado de hoy, chusmen desde que es el cuarteto A, Lamona Jiménez, y todos los demás que estamos charlando, ojalá sembremos inquietudes, como digo, sábado a sábado. Y siempre, esto es sembrar inquietudes, hablar también de los autores y compositores, desde Imanol Cárdenas, hasta Daniel Toro, hasta Daniel Toro, y esto de mencionarlos. Gustavo Vicentini, que es un amigo que tengo allá también, que me pasó una letra que se llama Lanita, que es de la mamá de él, y cuando la escuché, ahí se cuenta que le cantaba a mi mamá, y bueno, me gustó, le decidí grabarla, y también está teniendo mucha aceptación, esa linda chacarera. Y vamos a ir a la música, vamos a escuchar ahora Trejo Polvoriento, si te parece, vamos a hablar después sobre Trejo, y después seguimos charlando, y vamos a tener un cierre ahí con los músicos, que ya están acomodados, así que vamos a escuchar ahora Trejo Polvoriento. En la luz eterna brilla, en el pago de mis sueños, donde jugaba de chico, donde florecía la vida, es mi trejo, es mi tierra, donde tindo noche y día. Nunca le falta una copa, al viajero más cansado, por más que esté madrugando, venga y bájese mi amigo, a la teleco, cuando el trago, cuando el sol se alco, cuando a ti me vino. En las tardes de verano, cuando el sol para de la tierra, en la pileta del pueblo, a la sombra de los días, se junta la muchachada, todos a tomar sabría, chacarera, chacarera, de mi trejo polvoriento, aquí me estuvo mi madre, aquí trabajó mi viejo, donde todos son amigos, por los chicos es mi pueblo. Chacarera, 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 Son al y nuestro Veniendo en las patronales Cuando se juntan toditos La procesión va completa Se saludan los amigos Y el que se fue del pago Vuelve a casa más que lindo Fue mi pueblo asesinado Cuando el tren dejó las vías Pero no murió del todo Porque todos lo querían Se levanta de pasito Vamos trejos todavía De carera, chacarera De mi trejo por moriento Aquí me tuvo mi madre Aquí trabajó mi viejo Donde todos son amigos Por los chicos de mi pueblo Escuchábamos Trejo Pueblo Oriento Y contanos sobre Trejo Sobre este lugar Trejo es una localidad de Córdoba Que yo nos fuimos a vivir Con mi viejo se fue a vivir allá Y toda la familia lo seguimos Yo tenía 14 años aproximadamente Cuando terminé mi secundario Tengo muchos amigos Y me dejó muchas cosas muy lindas Ahí en Trejo Obispo Trejo Obispo Trejo Obispo Trejo se llama la localidad Y ahí donde fue Me agarró mucho la curiosidad Esto de la música Que todos mis amigos allá Eran Tocaban la viola Al bombo Cantaban Y yo ya sentía Curiosidad y gusto Por el folter Y ahora cuando grabé el disco Le pedí permiso a mi amigo Roberto Gaido Para poder hacer esta chacarera Que él le compuso Al Pueblo Y me dijo que sí Y bueno También Ya tenía una versión Traté de De sacarla de la versión original Que estaba Y trasladarla A algo que yo le pudiera transmitir Que no tuviera De la otra versión Y la verdad Que es algo nuevo Que la gente Lo aceptó mucho Tanto del pueblo Como la de De todo el mundo De todo el país Porque de todo el país Me escriben Felicito Por la chacarera Yo ahí terminé El secundario En el En el año 299 Y ya me volví a acuerdo Y ahí Ya no volví más a Trejo Volví un par de veces Pero no Si no me queda el recuerdo No tiré esa cifra Que después la gente Se pone a sacar cuentas Y si fue el año pasado Creo Y Que bueno Cuando nos pintan Un paisaje Un lugar donde no estuvimos Que no conocemos Y nos cuentan Como es Eso también es lo mágico Del artista Que nos pone en situación En un lugar Donde yo por ejemplo No estuve Y me hace imaginarlo Me hace imaginar Desde el viento Hasta El clima familiar Y a veces nos pintan El guiso de la abuela O La reunión de los primos O el pueblo O el barrio Y eso es mágico Eso lo consigue el artista Si Y pasa porque mucha gente Que vivió en el pueblo No particularmente De Dispo Trejo Sino de otros pueblos Es más o menos Lo mismo que pasa Entonces se sienten Identificados Que están lejos O en la ciudad O en distintos puntos De cualquier lado Escuchan la canción Y como que automáticamente Como decís vos Se trasladan Al pago Y Se sienten muy identificados Y le agarran una nostalgia Una emoción para bien Linda Y eso es lo que yo buscaba Que la gente De lejos Se sintiera Que estuviera cerca Es cuestión de esta canción Porque pasa en el pueblo Lo que tal cual Dice la canción En la tarde de verano Se junta la muchacha A tomar sangría En la pileta El pueblo Pasa exactamente lo mismo O sea que Es algo muy lindo Muy muy lindo Recién hablábamos De Capital Federal Y bromeamos sobre No sé Los millones de personas Que viven aquí Más los que entran Durante el día A trabajar A la Capital Federal A la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y a veces Perdemos noción De esto De la costumbre Del pueblo De una fiesta De tipo Navidad En donde los vecinos Sacan las mesas A la calle Cortan la calle O por ahí Es calle Tierra Y le ponen las mesas ahí Y comparten cada uno Lo que tiene en la casa Esa costumbre del pueblo De saludarse de vecino a vecino De tomar mate en la vereda Cosas por ahí Impensadas por nosotros acá O en el Gran Buenos Aires Esa costumbre del Conocerse Entre vecinos De saber cómo se llama Cuál es el apodo del otro Bueno en Córdoba Además le ponen gracia Porque le ponen apodos Más que graciosos A todos En eso el humor cordobés Es muy particular también Pero Esta pintura del pueblo Hace eso Y como bien decías También habla de la nostalgia Del tipo que se fue del pago Que por ahí fue a capital De Córdoba O a capital federal A donde sea Pero que dejó ese pago Y al escuchar esto Lo recuerda La verdad que sí Sí allá Yo recuerdo cuando Me fui ahí A Obispo Trejo Mis compañeros Yo me iba de la ciudad de Córdoba Para allá Y yo no estaba acostumbrado A saludarse Ellos vivían En lo mejor De mi casa De dos Tres casas No sabía quién vivía En la cuadra Que calculo que debe pasar acá En Buenos Aires Exactamente lo mismo Y allá Yo me acostumbré A no saludar Si no conocía No he saludado Y una compañera Me dijo Oiga Acá se saluda Acá se saluda Conozco 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 Se saluda Así que ahí aprendí Que no hay pueblo Pero hola 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 A todo el mundo Se conocen todos Sacan las mesas afuera En Navidad En Año Nuevo Cortan la calle Bailan Es algo muy lindo Acá los invito A que hagan algo Canten por la calle Cuando vayan caminando Los van a mirar raro Es una costumbre Que hace 50 años Pasa Andamos nosotros así Normalmente haciendo Mucha prensa Y yo ando con una boina Y la gente me mira Como si fuera algo extraño Y justo le decía A los chicos Y me mira la gente Como si fuera Algo extraño Andando a una boina O me pongo un poncho Y te miran raro Viste Y voy así Y algunos no Se acercan Te dicen ¿Dónde son chicos? Y no mamá Y hablamos Ya no echamos Donde somos Así que no hace falta Que digamos La tonada Se la definió Rodrigo ¿No? De Córdoba capital Decían De Córdoba capital Y vamos A recordarlo de mañana Y cómo venís También para Estas presentaciones De mañana Feria Mataderos 14 horas Plaza de las Carretas 17 horas Y parte de esta gira Acá en Buenos Aires Y mañana Si eso es Lo que venimos Con los chicos Buscando De estar ahí De poder mostrarnos De que la gente Estuviera Incluso Yo tengo Algunos familiares acá Que uno Van a estar ahí En la Plaza de las Carretas Y que van a llevar Todo El vecino A la vecina A todo A hacer linchada En Plaza de las Carretas Va a estar Mi amigo Imanol Con Laura Con su mujer Que le mando un beso grande Los dos Que Imanol Lo conocí el miércoles Personalmente Después de dos años Que nos conocimos Por Whatsapp Que empezamos Nos hicimos una amistad Muy grande Y nos conocimos Personalmente Con este gran Con este gran ser humano Que es muy bueno Y va a estar Y va a estar mañana Viéndonos El espectáculo Viéndonos El show También con gente Que va a ir A seguir Así que la verdad Que es una expectativa Muy grande Que yo digo Bueno vamos Nos mostramos Tranquilos Pero se ha hecho Como una revolución Así Lo que nosotros sentimos De la gente Y es impresionante La verdad Que es impresionante Y van a dos lugares Tradicionales Y con público cautivo Esto también hay que decirlo La feria de Mataderos Tiene casi 40 años De historia Bien Es tradicional Les sumo un dato A los músicos Que están ahí Muy atentos Hay ventas de quesitos Salamines Mermeladas Las mermeladas Las pueden obviar Pero algunos buenos Vinos también Productos artesanales Variados Y público Que va Fin de semana Por fin de semana Desde hace casi 40 años Y la plaza De las carretas También Un lugar emblemático Como varias plazas Del gran Buenos Aires Ya en la provincia De Buenos Aires Mataderos es en capital Esto va para los que Nos están viendo O escuchando Y no conocen los lugares Búsquenlos Vayan Dos reductos Del folclore Dos lugares Donde se difunde Y se defiende El folclore Donde artistas Muy conocidos O no tan conocidos Tienen lugar Para subir al escenario Esto también Está bueno Así que Van a estar pisando Dos lugares Importantes Con público Como dije Habitual Con público Que no es habitual Cosa que va a estar Bueno también Y bueno A disfrutarlo Que a eso vinieron También A eso vinimos Todos los que dicen Que se junta mucha gente Todos los fines de semana Mucha gente Así que bueno Es un lindo desafío Para nosotros Y Estamos ya No estamos casi cerrando Porque eso Va a pasar en 10 minutos Pero Si cerrando esta charla Porque ahora vamos a A disfrutar de la música En vivo Y siempre decimos esto De que Nos encanta Poder disfrutar De la música en vivo Con los artistas Y también Que en tu gira de prensa Vos hayas elegido También participar Con tus músicos Y mostrarte así En vivo Con todo lo que tiene La música en vivo Porque están los temas Del disco Pasamos Intentemos Pasamos Tres Jopro Oriento Pero tiene algo lindo También de mostrarse Así con tu banda Preguntale a Omar Cariá Que estuvo haciendo Malabares Armando las líneas Los instrumentos Todos No tiene algo lindo Que va, viene Va, viene No, no Es que Digamos Si bien Yo no soy solamente Adrián del Negro González Sino que atrás mío Tengo este grupo De seres humanos De amigos Y compañeros Que vienen remándolo Conmigo Entonces Bueno muchachos Vamos La experiencia La hacemos todos juntos Escréchamelos Uno por uno Uno por uno Sin sobrenombre Porque Evitémoslo Evitémoslo Bueno Acá lo tenemos allá Con las manos En los bolsillos Acá lo puedo ver allá Las manos en los bolsillos Ahí a la saco La primera guitarra Daniel Lucero De la localidad De Tadipuabito De Salcipuedes Allá Atrás de él El que está escondido Que no quiere salir mucho Ahí está El Chino Ordóñez También El Pueblito en bajo Lo tenemos ahí El más serio De grupo Que es Gabriel Rodríguez En bombo De la localidad De Río Ceballos Al lado Lo tenemos Adrián Cito Corro Que ha vivido acá Y se los hemos quitado A la capital Que ha ido para Para las tierras Él vive en un quillo allá Y ahí lo tenemos A Juancito Lucero Hermano de Daniel También De la localidad De Pueblita Segunda Viola Y Coro Bien Mientras estábamos Presentándolos Ustedes estaban saliendo En imagen En todo el streaming Nuestro Estaban apareciendo No es casual Nombrarlos uno por uno Y Seguimos disfrutando Que grande Pero Que Buenos Aires Reciba a los artistas De las distintas provincias Está bárbaro también Que los puedan descubrir Quienes no los conocen Y que los que los conocen Vayan a hacer lío Vayan a gritar Vayan a alentar También está bueno Están todos invitados Mañana están todos invitados A conocernos A A lo que A lo que hemos venido Que nos puedan conocer Y llevarse Del Negro Gonzalo Es lo mejor Y Para una futura avenida Si Dios quiere Ya poder hacer algo más Más movido Más Más arreglado Digamos Que ya es bastante Pisar en un domingo Los dos lugares Si la verdad que si Si eso es el trabajo De Pavo De Pavo Y chámela Pavo de Censi A quien le agradecemos Porque nos mantiene Siempre En contacto Con varios artistas Y también nos puso En contacto con vos Nos mandó Toda la información La gacetilla La información tuya La información del disco Y también lo que ibas A estar haciendo Este fin de semana Y bueno Pudimos ponernos en contacto Para tenerte acá En Tiempo Nuevos Aires Así que Un gracias enorme para ella Yo te agradezco a ustedes Por darme La posibilidad De poder Difundir mi música En su programa Que es bastante Tiene mucha audiencia Los seguimos Yo lo sigo Desde Agua de Oro Por Tupac Lo sigo Sigo varios programas Y los ahora Lo sigo Este programa también Así que bueno Agradecido por la oportunidad Por poder difundir La música nuestra Darle la posibilidad A nosotros Los artistas De más gente Que no es tan fácil Llegar acá Y tener donde Difundirnos Y que la gente Nos conozca Porque si bien Estamos acá Pero se ve en todos lados Y nos van conociendo En muchos lugares Esa es la idea original Del programa Difundir los talentos De hoy Por eso Como dije No casualmente Le pusimos tiempo De nuevos aires A los artistas de hoy A los que hoy La pelean por lo nuestro Cada tanto Alguna gloria También nos visita En algún momento Un Abel Visconti Un Zamba Que Pildor Algunos de esos Para no olvidarlos Porque muchos siguen vigentes Vamos a la música Porque pasa Lo ingrato Vamos a la música Lo ingrato De los buenos momentos Es que pasan rápido Y vamos a ir a la música En vivo Entonces Porque ya tenemos A toda la banda Preparada Y lo tenemos Adrián González Adrián el negro González Vamos a cerrar Esta primera hora De programa Con dos temas Parte de este material De este disco Tu pica flor Y parte también De lo que va a sonar mañana Para la segunda visita Al programa de él Que venga y nos cuente Apodo por apodo Cada uno Y nos dedicamos dos horas Una a la parte musical Y otra a los apodos Porque los cordobeses Son muy graciosos Para poner apodo Lo hablábamos con Omar Justamente antes De arrancar el programa Un humorista cordobés Dicen que a un amigo de él Lo llaman flecha torcida Dice porque Arranca y no saben Que va a clavar Dice pero Este Entre otras cosas Pero esos son Los humoristas cordobeses Señores Vamos a la música Que es lo que vale La emoción El arte Esta noche canta Salta Para toda la gente De toda su audiencia Vamos a la más Primerita Salteña y azul la samba Quiero en lo insentido el cantor Anochecida la voz Y la copra desvelada Salteña y azul la samba Querido su corazón Estrella sola del alba Lleno de luna el cantor Iluminando el amor Florece la serenata Salteña y triunfa la samba Del cielo su anunciación Destino de andar Sembrando y sembrando La trova de la ilusión Grito que alumbra y cantor Desde el lucero del alma Esta noche canta Salta La samba del corazón Segundita La voz Lejana y azul la ingrata Empedrenido el cantor Enamorada la voz En florosa la guitarra Salteña y bella la samba Y de otro su corazón Carga y sin fin la distancia Porque la pena el amor Aquí le deja una flor Un golpe de serenata Salteña y azul la samba Dolido y triste el cantor Destino de andar Sembrando y sembrando La trova de la ilusión Grito que alumbra y cantor Grito que alumbra y cantor Desde el lucero del alma Esta noche canta Salta La samba del corazón Y pensaba Federico Disfrutándolos y acaban los aplausos Como digo yo Cuántos ritmos musicales Cuántos estilos musicales Hermosos tiene nuestro folclore Realmente Este es apenas uno de los tantos ejemplos Que podemos disfrutar ¿Uno más? Uno más Puede ser Unita más para cerrar Y cerramos con música Esta primera hora Recordamos Feria de Mataderos Mañana Lisandro de la Torre Y Avenida de los Corrales En Mataderos Obviamente 14 horas Plaza de las Carretas En León Gallardo Y Conesa Unis Partido de San Miguel Provincia de Buenos Aires A las 17 horas Presentación de Adrián El Negro González Presentación de este material Tupica Flor Hablando de Tupica Flor Cerramos con Conesa Nos vamos con Tupica Flor Muchas gracias por la invitación Por difundir nuestra música Nos vamos Con esta manita en la casa Nos vemos mañana Ahí en la Feria de Mataderos En clase de las Carretas Vámonos más Sí señor Ay si pudiera ver Como suspiro de amor Cuando te veo pasar Sin tus ojitos Me echan el lazo De tu mirada Ay casi no puedo pensar Y cuando te quiero hablar Se me entrecorta la voz Se me acelera el corazón No encuentro palabras No encuentro palabras Este es un ojito pica flor Salvo anda de flor en flor De tus hojas se robó Todo el color Suspiro loco de amor Me ha vuelto loco por aquí Cuando te veo todito Cuando te veo todito El cielo es para mí Suspiro loco de amor Se ha vuelto loco por aquí Cuando te veo todito El cielo es para mí El pica flor El pica flor El pica flor Sí señor Es el pica flor Ay si pudiera ver Que no me importa caer En una trampa mortal Y a toda costa Probar tu fruta tan misteriosa Si pudiera saber Que no me importa perder Que no me importa aceptar Contar de poder Andar tus curvas tan peligrosas Este es un ojito pica flor Salvo anda de flor en flor De tus hojas se robó Todo el color Suspiro loco de amor Me ha vuelto loco por aquí Cuando te veo todito El cielo es para mí Suspiro loco de amor Se ha vuelto loco por aquí Cuando te veo todito El cielo es para mí El pica flor El pica flor El pica flor Ha convirtido En tu Señor Por conquistar Tu corazón Para cantarte Con plaza de amor Por conquistar Tu corazón Para cantar Para cantar Carretas Disfrútenlo Síganlo Y en las redes también Y así cerramos con Tu pica flor Esta primera hora Vamos a la pausa Y después seguimos Con más tiempo De Nuevos Aires Luego de su éxito Córdoba Reservas al 3516 80 79 99 O visita sus redes sociales Arroba Los Caldenes Oficial Seguimos en Instagram Estamos como Tupac Music Ok Este 13 de octubre El encuentro es en Posta Querandíes Desde las 9 de la mañana Viviremos una fiesta El primer encuentro De integración cultural La actuación estelar De los Carabajal Mi guitarra me ha enseñado Los caminos de la vida El canto de América Con Milena Salamanca Entre harinas y albahaca Yo te iba a buscar También la presentación de Tomás Lipán Emanuel Gaboto Vanina Ribarola Tierra Mestiza Banda de Sicuris Intercontinentales Aymara Perú Afro De Hubert Reyes Bartolinas Danzas Andinas Banda Bronces La Plata Papachos La Típica Santiago Y Claudio Agrelo Se bailará El Pericón Nacional Con más de 200 parejas Conducción Daniel Líneas Y Marcelo Fillol Predio Municipal 122 y 56 La Plata Entrada Libre y gratuita Organizan Municipalidad de La Plata Y Peña La Salamanca Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo El lugar Y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones Las penas Y las alegrías El amor Y el sentir de nuestro país Y su gente Cuando escuchemos cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien Hizo la música Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave Y súper rendidora Carga tu mate De energía Don Omar Te acompaña Todo el día Llega Urbanos Noviembre 10 Desde las 21 horas En Rondemagna Basto Una noche mágica Con las voces Y el folclore De hoy Urbanos 10 de noviembre En Rondemagna Basto La Valle 3177 Conseguí tu anticipada Por tuentrada.com Auspician Nexus Produce Benedetta Y Tupac Music Memoria de la Tierra El nuevo espectáculo De Los Carabajal Este primero de diciembre En Liseto Club La Chacarera Cobra Vida Memoria de la Tierra Adquirido anticipada En LisetoTickets.com.ar Primero de diciembre 20 horas Liseto Club Liseto Vega 5.510 Cava Auspician Indie Hoy Y Tupac Music Aprende Charango Boliviano Animate a descubrir Los secretos Y la sonoridad De este mágico instrumento De la mano Del maestro Omar Felipes Técnicas de ejecución Calampeo Rasgueos Típicos Clases individuales Todas las edades La escuela Se encuentra En Castañares 2108 Cava Comunicate al 1150 1150 1442 68 Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral En historia Análisis Audio perceptiva Y teoría musical Piano Canto Bajo Guitarra Ensembles Rítmicos Vocales E instrumentales Estamos De lunes a viernes De 10 a 20 horas Y los sábados De 10 a 13 En Biel 1272 Cava Contáctanos Al 1556 40 2628 O Al 1533 04 9673 O ingresá A www.rubenferrero.com.ar Te esperamos Suscríbete a nuestro canal en YouTube Tupac Music Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 O escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube Suscríbete y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube Y arrancamos esta segunda hora y hablábamos fuera de aire con Omar Y también con los músicos que nos visitaron la primera hora con todos De esas costumbres de pueblo que en Capital y Gran Buenos Aires también existían Pero que se han ido perdiendo Como la de cortar la calle un 25 al mediodía y comer los vecinos juntos Y cada uno llevaba lo que tenía, lo que le quedó de la noche anterior Y compartían O para ahí se juntaban varios incluso al 24 de la noche y se armaba el bailón Esto también se fue partiendo en muchos lugares El Día del Vecino, las fechas patrias, compartía algo de locro, empanadas Sí, hay una película que se llamó Madeleine Lanús O Madeleine Lanús era la obra de teatro y fue Madeleine Argentina la película En donde un matrimonio viene de Estados Unidos y le dice al matrimonio que vive acá Che, lo llevamos con nosotros Y ella dice no Porque yo acá soy alguien, acá los vecinos me conocen Acá los vecinos saben quién soy El marido se quería ir y dice andate vos si querés Porque el día que se te prendió fuego el taller mecánico Vinieron los vecinos a pagarlo Ya vas a ser un desconocido acá Sos el negro en el barrio y todo el mundo te quiere Y todo el mundo te conoce y todo el mundo te saluda Y todo el desarraigo que hablaban los cordobeses también es un poco esto Lo triste es que sea dentro del mismo país Sí, nosotros tuvimos la suerte o la desgracia Lo digo en broma porque es un tipo que hemos querido entrañablemente De conocer a Tonio Rearte Que vivía hablando del desarraigo Y los santiagueños tienen una escuela filosófica casi hablando del desarraigo Eso de cuando salí de Santiago todo el camino lloré Ya lo van explicando y todavía ni habían salido de Santiago cuando compusieron eso Pero esto también sucede De dejar el pueblo, dejar el pago y ir a otras ciudades Y extrañar los amigos, las costumbres, hasta la juntada en la plaza Hasta pegar la vuelta a la plaza, costumbre de la tarde del pago Pero basta de palabras, vamos a la música Vamos a ir a la música entonces Vamos a escuchar ahora Chacarera del Fuego Y vamos a adelantar la charla que vamos a tener con nuestras dos invitadas De esta segunda hora Vamos a hablar un poco sobre el recorrido de cada una Sobre materiales de ellas que salieron en este último tiempo Pero también muy importante sobre un espectáculo que van a estar presentando Para verte florecida Así que vamos a ir a la música Y vamos a escuchar ahora Chacarera del Fuego Fueguito que vas quemando Sangre quieta de la leña Dame el calor que me falta Para desvelar mi pena Estirate amigo viejo No me pidas más madera Que me queda la guitarra Con seis cuerdas compañeras Acompáñame despacio No hay para que darnos prisa Que en las brasas del infierno Yo también seré ceniza Caricia hasta fuego lento En todo el trigo de tu pan Cuando ya no quede nadie Solito te apagará Música Fueguito que vas bailando Canciones y melodías Desde el horizonte en llamas Llegarás cruyendo el día Con quebracho o algarrobo Con cipreso o palo santo Endiviando vas la noche Y vas cruyendo en el llanto Fueguito que vas quemando Cartas grises de nostalgia Déjame cantar tu canto Y embriagarme de tu magia Caricias a fuego lento Entro el trigo de tu pan Cuando ya no quede nadie Solito Te apagará Seguimos en tiempo de nuevos aires Hablamos de dos invitadas Escuchábamos recién Chacarera del Fuego Y tenemos dos invitadas Para compartir esta segunda hora de programa Yo les voy a pedir que se presenten A cada una Que nos cuenten un poco sobre Por qué vinieron juntas Y qué es lo que están anunciando Porque es una propuesta realmente muy interesante Bueno, gracias por invitarnos Bueno, gracias por invitarnos primero Bueno, me presento yo Acá Sari Tellas Cantante Hoy estamos acá junto a Yo soy Mariana Simoli También cantante Y nos conocemos ya hace bastante con Sari Y venimos cantando juntas Sí, tenemos una historia Una historia particular Nosotras juntas Hace muchos años que cantamos juntas Pero la historia empieza Aunque Mariana es unos años más joven que yo Digámoslo Eso no se falta No importa Lo aclaramos No se nota Lo que importa es que no se nota Mi edad es la de los tres juntos Así que olvídate Ya está Muy bien Y qué bien que los llevas Bueno, la cuestión es la siguiente Yo después de muchos años De estar lejos de la música Decido volver a las clases de canto Y Mariana fue mi maestra un tiempo Que después terminó siendo un proyecto Nuestro primer proyecto En realidad las dos íbamos a ser tías Ella un poco me empieza a mostrar La obra de Roxana Med Que hablábamos hace dos minutos Sí Me cuenta que tiene un arreglo De una canción Que Roxana Med es su compositora Que se llama Tus sueños Yo la escucho y le digo Mariana, esto es una canción de cuna A mí me gustaría grabársela A mi sobrina que está por nacer Y ella en ese momento me dice Yo estoy por certida también Grabémosla juntas Fue nuestra primera canción juntas Hicimos esa canción a dos voces Y bueno, y desde ese día Más o menos que las clases Ya fueron perdiendo Se fueron desdibujando Porque empezamos a armar cosas juntas Y ella en ese momento Me abre la puerta Me dice Mira, ya no estamos Para que seas mi alumna Las clases nos las pasamos Hablando, cantando Y haciendo proyectos Y entonces yo ahí empiezo A tomar clases con Roxana Ahí empiezo yo a ser alumna de Rox Y... Bueno, Rox La verdad que nos acompaña Hace muchos años Yo también fui alumna de ella No se quita el micrófono Por favor Este... Fui alumna de Roxana También hace muchos años Y bueno La verdad que Es una cantante Que para nosotras Es una guía Siempre Admiramos un montón Sí, sí, sí Sí, de hecho Bueno, algunas canciones Incluyendo esa Algunos de los arreglos Y algunos ensayos Le pedimos un poco Su ojo Su amor Su mirada Así que... Y después nosotras Bueno, nos dedicamos Muchas veces Nos encanta cantar juntas Nos encanta hacer ensambles Entre las dos Y hicimos muchísimos Arreglos y proyectos juntas Tocamos mucho tiempo en eventos Porque bueno Empezó a suceder eso Nos empezaron a pedir Quieren venir a cantar Y sí, bueno Y qué sé yo Y bueno Junto a un guitarrista Que ahora ya no vive en Argentina Pero que lo queremos mucho Que se llama Facundo Espósito Estuvimos muchos años Cantando juntas Después vino la pandemia Sí, lo llamativo Es esto, ¿no? Que comenzamos juntas Cantando esta canción De cuna Hicimos un recorrido largo Cantando de todo Canciones en inglés Cosas para eventos Y hoy por hoy Estamos pegando la vuelta Sí, sí Volviendo un poco A ese lugar Que nos unió Sí, nos une ahora Algo muy hondo Muy sensible Que es que las dos En unos años Perdimos a nuestras madres Nos acompañamos En ese proceso doloroso Y también, bueno Fuimos madres Criamos a nuestros hijos Y bueno, y la amistad La amistad también Que tiene mucho Del amor de madre Del amor de hija Para nosotras Y la cuestión es que En realidad Nosotras Lo primero que sucedió Es que volvimos a cantar juntas Cuando Marian lanza su disco Yo más o menos Era su primer fan Estaba sentada siempre En el primer asiento De todas sus presentaciones Creo que fui una De las primeras personas Que escuchó el máster Cuando ella lo tuvo listo Lo celebramos juntas Y cuando yo Decido armar La presentación De Autóctono En Café Berlín Le ofrezco Ser parte Del O sea Todo mi disco Fue grabado Íntegramente por mí Tenía dudas De ponerle coros Los coros Los terminé Haciendo yo misma Pero para el vivo Faltaban los coros Y entonces ¿Quién me querrá Hacer los coros Para el Café Berlín? Y bueno Una más Una más Sí, sí Siempre nos acompañamos En nuestros proyectos Individuales Mucho también Y esto nació Un día No sé Como el otro día Hablábamos De cómo empezamos A hacer Para Verte Florecida Y no sabemos Y estamos las dos Muy conmovidas Y muy orgullosas Porque sentimos Que es un proyecto Precioso Ahí vamos a ir En un par de minutos Sí Vamos a hacer una pausa Yo las escucho A las dos Todo el tiempo Y pienso en Palazzo Sí Que es el que organiza El Cogín Rock Y dijo que no había Más mujeres Sobre los escenarios Porque no hay mujeres Talentosas Y siempre le dedicamos Un Palazzo Dedicado a su apellido A este muchacho Porque en el género Que quieran En el estilo que quieran En la música En el canto En la danza Hay mucho talento Sí Y digo en el género Que quieran Porque hay Hasta bailarines Niños y niñas Que están empezando hoy En danzas folclóricas O en otros ritmos también A tocar instrumentos Y a cantar Pero pensaba También que Todos amamos los clásicos Pero necesitamos también Estos nuevos temas Estas nuevas miradas Esta nueva manera De contar las cosas Y de vivir las cosas Y muchas veces también Desde la mirada De la mujer Que es diferente Que es más profunda Desde algún lugar O distinta Para no encasillar Ni definir nada Pero que Necesitamos esta manera De que esta realidad Que ha ido cambiando Vos nombraste la cuarentena Apareció la tecnología Vino para quedarse Recuerdo Y lo hablábamos Con Omar Cariaga Hace unos días Y con Fede De que cuando Apareció internet Dijeron Ah Desaparecen las radios Con internet Y hoy todas las radios Tienen su página en internet Hasta las AM y FM 100% Y después apareció el streaming Ni hablemos Los que veníamos sin cámaras Ahora tenemos cámara delante Sí Este Cuanto me costó acostumbrar No es Fede Vos sos testigo de esto Pero Digo Cambió la realidad Y ustedes La están contando Y la están actualizando Justamente desde ahí Y desde esa nueva mirada Como digo yo Ahora Ustedes lanzan un tema Y deja de ser de ustedes En algún momento Sí Mi interés ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo ven cuando Vos hablabas de la primera fila ¿Cuándo ves El de la segunda El de la tercera Está cantando O aplaudiendo O emocionándose Con lo que está sucediendo Arriba del escenario? Yo creo que Ese es el momento En donde decís Bueno Vale la pena Para esto ¿No? Para esto Se trabaja tanto Y se busca La palabra justa La música justa Para poder llegar al otro Compartir Aunque sea Lo que dura Esa canción Esos minutos Que dura esa canción Un mensaje Una historia Un 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 sentimiento Porque yo Te voy a dar Mi versión De público El artista Es el único Que tiene el don De emocionar Y nos emocionamos De distintas maneras Por ahí Si Federico Y yo Y yo Fuéramos A escucharlas A ustedes Él pensaría En una situación Y yo por ahí Puedo pensar en otra Ante la misma canción Así es Basta Porque no puedo más O sea Termino llorando Cada vez Y aparte Impresentable Porque moco tendido O sea Tuve que escucharla Muchas veces Hasta poder soportarlo Después yo te voy a explicar Mi historia De la paternidad Hablando Fede Pero fuera de aire Me encanta Bien Voy a contar Lo que se puede contar De chistes Folclorista Esto No Mentiras Que puedo decir De llevar 15 años De radio Con él Empezamos juntos Y aquí estamos Con tiempo De nuevos aires Descubriendo artistas Esto es lo bueno También Lo bueno De descubrir artistas Descubrir materiales Hoy Hablamos también Sobre Lo que significa En muchos casos Un primer material Un primer disco El desafío Lanzarse Y En algunos casos Para quien empieza En muchos otros casos Para quien lleva años Pero se anima Un primer material Para quien tuvo un parate Quizás con Con la música Y vuelve Y todo ese desafío Que es El disco ¿No? Sí Cada uno con su propia historia Marían Bueno Ambigua es su segundo disco Digámoslo Podés mencionar el primero Que quedó como Sí Tengo un primer disco Que bueno Que la verdad Que lo grabé Cuando era bastante Más chica Y hay algunas cosas Que bueno Que hoy por hoy Tal vez no me representan Pero Bueno Tiene la participación De Roxana En ese disco Sí Hay algunas Sí La verdad que sí Tengo que publicar También esas canciones Que bueno Que hay algunas Que todavía Me parecen hermosas Pero bueno Sobre todo eso La experiencia De grabar por primera vez De estar en un estudio Por primera vez De bueno De apropiarse De esas canciones Y querer compartirlas Sí En mi caso O sea No solo es un primer disco Sino que son mis primeros pasos En una carrera Que empieza a una edad En la que las personas Quizás ya están más hechas ¿No? Yo me sentía más hecha En la vida Me tomó realmente Por sorpresa Este volantazo En mi vida Porque yo vengo De otra profesión De otro mundo Si bien cante toda mi vida Porque esta historia Con Marian Ya tiene más de 10 años Y yo digamos Hace recién un año Que estoy dedicada 100% a la música Pero bueno Son esas historias Que se van entrelazando Uno no sabe bien por qué Vos mencionabas La cuarentena Tuvo bastante que ver Yo durante todo ese tiempo Pierdo a mis dos padres En poco tiempo Me dejó Imagínense En qué situación En un duelo Que bueno Sigue doliendo Los días de humedad Como las cicatrices Pero la realidad Es que apareció En mi vida En ese tiempo Mi deseo De aprender algo En plena cuarentena Dije a ver Qué hago con este tiempo Y me pongo a estudiar guitarra Con Sebastián Espósito Online obviamente Por Zoom Y bueno Y la vida Me llevó a encontrarme Con él Que termina siendo El director musical Del disco Me da la teoría De que ella Los agarra de profe Y después Los suma al proyecto Ya lo estamos Descubriendo esto Ah claro Porque Mariano No pero yo No los obligo Le pusimos humor Pero la realidad Es así Lo hizo con la guitarrita Se acaba de dar cuenta Ella en vivo Al aire No voy a dar cuenta Al aire Claro No bueno Pero en mi caso Fue al revés O sea Yo decía No puedo tener A esta alumna Quiero hacer más Con ella Y me quedé pensando En que Yo tengo una teoría De que la Foto de un artista Es cuando graba un disco Ahí quedan temas afuera Que por ahí Después ni los retoman Ni para cantar Arriba de un escenario Pero seguramente No va a retomarlos Para grabarlos En un próximo disco Es un poco esto Lo que te pasó Con ese primer CD Digamos que sacaste Sí Yo creo que O sea Hay algunos temas Que hoy por hoy No 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 me gustan Ni como los canté O sea No sé Estoy como En otro momento O sea Con ganas de decir Otras cosas Esa foto En ese momento De tu vida Era esa Totalmente Era esa Sí Igual también Nada Yo qué sé yo Ahí tenía 20 años Y tampoco Me preguntaba tanto Hoy es como que Trato de Profundizar un poco más También Bueno Qué quiero decir En ese momento Era un poco Lo que Lo que se armó Con la banda Que tocaba en ese En ese momento Este Fue todo muy distinto En este segundo disco Que bueno Que son todas Composiciones mías Que Que fue Trabajar Este Con Nacho Amil Ignacio Amil Que fue el productor Con quien fuimos armando También las canciones Y fue un trabajo De hormiga Minucioso Para llegar A A estos temas Y ahora voy a la composición Cuando Yo decía Hace un rato Que Que está bueno Que la nueva mirada Que amamos los clásicos Ahora Animarse a componer También es un desafío No solo elegir un repertorio Sino animarse a componer Y a que el tema Deje de ser tuyo Para ser nuestro El del público Bien Primero ¿Desde dónde se compone hoy? ¿Cómo sentarte Y plasmar Una vivencia propia O ajena En una letra Por ejemplo Ni hablemos ya de la música Con toda la dificultad que tiene De componer una hermosa música Sino también De plasmar tu mirada Y que después La gente la empieza a tomar Como propia Yo creo que es un momento Muy mágico Que es muy inexplicable Cada uno tiene su método Y creo que baja Esa información De una manera muy particular En cada persona Pero bueno En mi caso Se van uniendo Se van entrelazando Situaciones de la vida cotidiana Que es inexplicable Que decís Bueno Vi una película Me hizo pensar en algo Recordé un momento De mi infancia Que tiene que ver Que tiene un hilo conductor Me senté a tocar Un par de acordes Y me salió una melodía Y la uní con eso Que pensé Y es como que Se va armando una cosa Que es muy inexplicable Y muy hermosa Sí, yo estoy de acuerdo Con eso Y también con que Todo eso que dice Marian Se anuda con algo Que es muy actual O sea Con un disparador Que es absolutamente presente ¿No? Porque para encontrarte Con ese recuerdo De la infancia Hubo algo Que te lo tuvo que Que abrir en este momento ¿No? Entonces Yo bueno Autóctono no es un disco De composiciones mías Sí La verdad es que mucha gente Me dice sí Pero lo es Porque los arreglos Son prácticamente No sé Fue como Rearmar los temas Con mucho respeto Y admiración Por quienes los compusieron Y sus originales Pero bueno Ahora sí Yo estoy apuntando Al próximo disco Que sea de mis propias Composiciones Así que estoy dando Mis primeros pasos En la composición Y me identifico Mucho con lo que dice Marian ¿No? Y yo quiero hablar De estos dos discos Porque vamos a hablar Sobre este proyecto Juntas Y para verte florecida Pero a mí Algo que siempre Me llama la atención Que son los discos Que tienen un título De una sola palabra Así Tajante Y es el caso De los dos discos De ustedes Y Ambigua Es un disco Que tiene un trabajo Muy cuidado De la canción También Y que genera Un ambiente muy íntimo ¿Y por qué Ambigua? Uff Bueno Para mí fue No, eso lo voy a explicar yo Ingeniable A ver Ay, qué miedo No, no, no Tampoco tanto Porque vos sabés Mucho No, no, no Chicas Queda mal discutir Al aire No, no Al contrario Al contrario Le iba a hacer honor Adelante Bueno Cuéntame Este No, bueno Básicamente O sea Ambigua Le da nombre Al disco La canción Ambigua Y que es una canción Que para mí Es muy especial Muy particular Porque Primero que fue Una de las primeras Canciones en la producción Y que fue marcando Como un camino No teníamos nada más Y arrancamos con Ambigua Y fue como Bueno Dar ese primer paso Y ya eso tuvo Como un peso Muy grande Y bueno Y la verdad es que Habla de De algo Que siento Que Que nos Que nos Atraviesa En el amor Básicamente En el amor Que sea Esta cosa De la luz Y la sombra Esta cosa Del amor Y el odio Esta cosa Difícil Que Que podemos Encontrar Cuando Un vínculo Es Intenso Entonces Para mí Estaba bueno Plantear un poco Esta Ambigüedad Que no se Que no se Sabe Muy bien A quien Le estoy Cantando Yo Yo lo sé Tal vez Ari también Pero Pero bueno Me parecía Interesante Como concepto Del disco Además De que Bueno Encierra Digamos El nombre De la canción Como concepto Del disco Esta cosa De Del amor Y Todas Sus Vértices Sus costados Sus Sus lados Que bueno Que me parece Que Voy aprendiendo Que por ahí Va la cosa Que no hay Una sola Mirada Y no hay Una sumatoria De matices En la vida Cotidiana De cualquier Ser humano Exacto A eso Pero bueno Yo creo Que eso O sea No lo tenía Por lo menos En mi historia No estaba tan Claro Yo pensé Que me hubiera Encontrando En la vida Con cosas Más concretas Y fue Todo lo contrario Y más genial Claro Hay una frase Que se usa En marketing De que Lo único constante Es el cambio Exacto Y ayer leía Lo voy a resumir En 10 segundos Sobre Sopo Que era un esclavo Y el creador De la fábula Prácticamente Que Su amo Le pide Que cocine Algo rico Para Muchos invitados Y fue a la feria Compró lengua La condimentó Toda muy rica En distintas variedades Y les dio Estaban todos felices Y dice Bueno ahora tengo invitado Y le quiero dar algo desagradable Y fue a comprar lengua Y se lo hizo todo desagradable Y en la primera parte Le dijo La lengua es Espectacular Elogia Motiva Y en la segunda dijo La lengua Insulta Ofende Inventa Es decir La misma lengua Sí Totalmente Cocinada de distintas maneras Y parafraseando Esa historia Genera dos cosas distintas Que bien Desde ahí Es mucho más larga la historia No la voy a extender Búsquenlo Googleenlo Como digo Sembremos inquietudes Investiguen De Sopo Tal cual Y Chusmen También las redes De nuestras dos invitadas De ahora ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, sí Totalmente Y hablando de discos Te quiero preguntar Sari Por Autóctono Cierto Sobre ese título Y también Sobre el tema Del repertorio He ido desde Samba para no morir Hasta Bajan Y cómo trabajaste eso Desde Bueno Todo lo que te influye Sí, sí Sí, bueno Autóctono Tiene ese nombre Porque yo creo Que es una palabra Que concentra Muchas cosas Obviamente Lleva a hablar Del origen De la pertenencia De la identidad Pero a mí me hizo también Hace poco Me lo preguntaron En otra entrevista Y me di cuenta Que eso también estaba Que es Volver a mi casa A la casa de mi infancia Por eso es como Y es la música Que me pertenece Y a la que yo le pertenezco El repertorio es eso Para mí era un ramillete De cosas nuestras Mías Pero también nuestras Porque creo que Lo que pasó con el disco Es que Es fácil Que cualquier persona De nuestra sociedad De nuestra comunidad Con alguna canción Se sienta identificadísimo Sienta que es su casa Su historia Como Mercedes O sea Para mí Mercedes es No sé Es todo Es la música Y Zamba Para no morir Bueno claramente Era como la canción Que iba a abrir ese disco Porque era hablar De mis padres Y de mis hijos Y en un momento En que yo los había perdido Y me empezaba a ver A mí misma Como se deberían Como se deberían haber sentido Ellos Frente a mí ¿No? Ahora yo me sentía así Con mis hijos Así que era dejar Era pensar en lo que ellos Me En todo lo que ellos Me dieron En lo que me dejaron Y en lo que Pienso que yo voy a hacer Por Por todos los míos Y después El repertorio Fue tomando forma Teníamos varias canciones Como bien dice él Que uno dice Bueno van quedando afuera Era imposible Pero yo Tenía claro Que quería que Autóctono Representara bien Cosas nuestras Y entonces quería Que hubiera un tanguito Quería que hubiera Una canción De cada monstruo Del rock nacional Por lo menos De los cuatro Más grandes para mí Charlie, Fito, Cerati Y Spinetta Queda mucho afuera ¿No? Pero Y después Bueno había un par de canciones Que una tiene que ver Con mi íntima amiga Uruguaya Entonces pensé Inmediatamente en el tiempo Esta después De Fernando Cabrera Que era bueno Es la canción Que quizás Más me representa A mí lo que es Un compositor uruguayo No sé Y una canción increíble Un clásico Y bueno Y así se fue construyendo ¿No? Como Tratando de encontrar Que cada una De esas cosas Que yo sentía Que tenían que representarnos Esté representada Así Así que bueno Y Sebastián También Me ayudó bastante En la O sea Creo que Él dijo hace poco En una radio Que vino conmigo Que los dos Estábamos encontrados En que estas cosas Nos atravesaban a ambos Y yo le di Ese espacio a él Porque él Tocó la guitarra Y eligió los arreglos Y pensó conmigo Con una sensibilidad Y una generosidad enorme Y yo quería Que él sintiera conmigo Lo que estaba pasando No era solo mi disco Para mí no es solo mi disco Hablábamos Antes de que lleguen De que celebramos Que se siga tocando Cantando, cantando Cada material enorme Y cada material enorme Basta de palabras Vamos a la música Vamos a la música Si tenemos La pista de Nace una madre ¿Les parece? Dale Está porque Vamos a disfrutar También en esta segunda Hora de música En vivo Sí que esto Sí va a formar parte De Para verte florecida Digámoslo también Y vamos a seguir hablando Sobre Para verte florecida Después Y anunciar bien Lo que va a ser Esta presentación Del primero de noviembre Mariana Simori Saritellas Entonces Nace una madre Un nuevo amanecer Flores y frutas Un pajarito rojo Trajo ramitas Para tu nido Cuando nace un bebé Nace una madre Perfumando la mañana Dándole agüita A los naranjales Pronto verás caer Las hojas secas Pero no te preocupes Que siempre vuelve La primavera Las manos de mamá Son como nubes Upa, mamá, upita Cuando la llamo Y ya me sue Upa, mamá, upita Upa, mamá, upita Me quedé pensando En una frase que dijimos En la primera hora Y la vamos a repetir Técnicamente un CD Está bárbaro Es perfecto Pero el vivo Para Fede Y para mí Es un privilegio Que tenemos De disfrutarlas en vivo Y lo otro Es que Madre Es la primera carrera En la que primero Te dan el título Y después aprendes ¿Entendés? Después cursás ¿Es así? Es así a nosotras De esta canción De hecho Les podemos contar Que cuando nace un bebé Nace una madre O sea Es excelente Esa frase Y de hecho Nuestro show Nuestro concierto Se iba a llamar Nace una madre Después lo pensábamos Porque sentíamos Que era mucho Es como tomar el nombre De una canción Que tampoco es nuestra Nos parecía mucho Y terminamos La canción de Perotachingo Claro La canción de Perotachingo Es una belleza Que es una hermosura De hecho Bueno La estuvimos ensayando Un montón Recién nos miramos Porque nos quebramos Las dos siempre En el mismo punto Que es cuando Cuando dice Las manos de mamá Son como nubes Siempre Siempre fue difícil Seguir Pero bueno Ya la fuimos La fuimos logrando Y bueno Y finalmente Terminamos encontrando Esta otra frase Que también pertenece A una canción De Juan Quintero Que se llama Regalitos Que termina Con la frase Para verte florecida Y nos encantó Porque nos parecía Que concentraba Tanto lo que Eso es como decir Es el homenaje A nuestras madres Para verlas florecidas En nosotras En lo que dejaron Y también Bueno Para todo aquel Que tenga un amor Parecido para dar ¿No? Las están viendo florecidas Porque Omar Carrea Puso otra cámara Ahí Allá Delante de ustedes Entonces las están viendo Las dos florecidas Gracias Omar Atento al detalle Todo el tiempo Lo escrachamos públicamente Como corresponde al libre Le agradezcamos Públicamente Así diría Juan Quintero ¿No? Los tucumanos Hablan así Que dale que nos vemos Los tiempos verbales Te los cruzan Para todos lados Los tucumanos Lo aprendí De los músicos Tucumanos y salteños Lo hagamos Lo hagamos Claro Y para verte florecida A mí me gusta también Esto de canciones De amor De hijas y madres Y que se juegue eso De ser hijas y madres También Sí Sí Está muy presente Muy presente Lo hablamos un montón Con Marian Y también bueno En la gráfica De lo que estamos Promocionando Se ve claramente Un flyer Tiene la foto De la mamá De Marian chiquitita Con su abuela En otra estoy yo A mis cuatro años Con mi mamá Y también Algunos videitos Que pusimos De Marian Amacando a su beba Muy chiquitita Cuando estábamos Ensayando un día Hace unos años atrás Ya tiene seis años Verita Tiene seis Sí Y así bueno Es eso Son canciones De amor De hijas y madres De cómo O sea De nuestro sentimiento De hijas Y de nuestro sentimiento De madres ¿Cuántos corazones Deben estar? Porque salimos Por distintas redes Ni quiero saber Las cosas que están pensando Del otro lado Quienes nos están escuchando Porque Son todas palabras Que van conmoviendo Distintas fibras Que yo voy escuchando Claramente pienso En mi madre Que tiene ochenta años Mandona La vieja todavía Que venga Que venga La mandona A vernos Tiene un carácter Hermoso Madre mía Que dio diez hijos Así que mirá Si marcó rumbo Sí Mirá si marcó rumbo Con diez hijos Y Pero básicamente Cada uno Seguramente Está De los que nos están Escuchando Piensan Y sienten Desde distintos lugares Por ahí nos acordamos De una abuela De nuestra madre De nuestra hija De una hermana Etcétera Digo Pero ¿A cuántas situaciones Nos remite Cada letra Que estamos escuchando Cada palabra? Es impresionante Es increíble La verdad que sí Este El propio lugar De hija De hijo Me parece que Ahí es un lugar Donde Aparecen esas imágenes ¿No? Esos recuerdos Esas canciones Que nos han cantado O que cantamos La verdad que para mí Para verte florecida Habla un poco de eso ¿No? De De ese De ese lugar Donde Bueno Donde todos Por donde todos Pasamos ¿No? Ese vínculo Con nuestra propia madre Con nuestras abuelas Con nuestras tías Con nuestras amigas Amigos Hablábamos el otro día De 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 lo que es Maternar Que maternar No es solamente A un hijo O una hija Sino Es ese cuidado Es ese amor Por el otro Es lo que uno da Que uno da Como también recibió Este Sí De hecho Bueno Hicimos nosotras Algunos videos También para promocionar Nuestro 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 próximo concierto Que decimos eso Exactamente ¿No? Madres Hijas El amor que damos El amor que recibimos Florece Y es un poco eso ¿No? También no quiero olvidarme De decir Según nos van a preguntar Pero yo me anticipo Por las dudas Nos acompañan Nos acompañan dos músicos Hermosos Sergio Alias el mono de Sanse En el piano Clara Aita Y también Rita González Que va a estar leyendo Unos textos Que es una actriz Hermosa Y la verdad que Bueno Va a estar a ir acompañando Con la lectura Sí, sí Que es una última incorporación Que la verdad Que nos lo propusimos Porque mientras cantamos También se nos ocurrían textos Y nos costaba pensar En ser nosotras mismas Las que los Las que los leyéramos Porque la verdad Que nos conmueve mucho Cantar esto Todo el repertorio Completo Es como Uff Es tremendo Y bueno Y Rita se incorpora Con una Con una ilusión Con unas ganas Está tan contenta Como nosotras No pudo ser mejor La elección De Rita Que Marian Pensó en ella Inmediatamente Es una actriz Muy muy talentosa Y nos va a estar acompañando Talento ahí Para ser dulce Le falta difusión Por eso El gusto que nos damos Desde hace 15 años Qué alegría Fede tenía 13 Cuando arrancó Y la libertad absoluta Como digo yo De poder invitar A quienes queremos invitar Pero eso Es porque estamos aquí en Tupac Esto lo digo abiertamente Así que gracias Omar Desde ahí ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos con música? Sí Porque lo que usted merece Es lo que Lo que tenemos también Para disfrutar en vivo Vamos a la música Para que te duermas Niño De pelo de trigo Yo le robo al aire Viejo El canto De los grillos Para que su brillo de alas No traiga el desvelo Lo pondré en una tinaja De algodón del cielo Duerma que la noche viene Ocureciendo el agua Sando su capa negra Toda agujereada Prende la luna Menguante Sube la chiquita Y en sus ojos Arde el sueño Como una arenita No es que todo Esté tan calmo Como estas palabras Pero el sueño Es necesario Pa' que vuelva el alba No es que todo Sea tan bueno Como aquí parece Pero voy cantando Al menos Lo que usted merece Duerma que llegó la noche Estrellada y honda Y anda uncida de su coche Repleto de sombras Y por lámparas Y por lámparas Y mera Cuelga Al lucerito Su luciérnaga Estrellera Por el infinito No es que todo No es que todo sea tan bueno Pero voy cantando Pero voy cantando Al menos Lo que usted merece Lo que usted merece Que privilegio Realmente Que privilegio Y estamos Gracias Muchas gracias Hablando González Tellas Mariana Simuli Y este Este show Y lo que va a ser Esta presentación De Para Verte Florecida Hablaban recién De También de Cómo fue Elegir los temas De todo lo que va a formar Parte de Para Verte Florecida Cómo Cómo se armó Ese repertorio Y también con esto Que Que significa Y la temática Que va a tener Bueno En realidad Tus sueños Fue la canción Fundante Porque imaginate Que esa es la canción Que como te decíamos Nos retrotrae No solo Al origen Sino que el sentido Fue eso Grabar una canción De cuna Para dos bebas Que estaban por llegar Así que Alrededor de tus sueños Que no es una canción De cuna Lo aclaro O sea Roxana Yo se lo pregunté Y se le escribió A un amor Que también muestra Esto que decíamos Como el amor De madre Y el amor En general Están en las bases De todo Son como la fuente De todo Entonces Así que bueno Tus sueños Lo que usted merece Es un arreglo Que lo tenemos guardado Hace mucho Y nos estamos O sea La canción Es de Van der Molle El piano este Corresponde a la canción Original grabada En un disco Que se llama Arrullos El negro A ir al piano Y Francesca Ancarola Que es una cantante chilena En la voz principal Y nosotras Hicimos este arreglo vocal Hace mucho tiempo Y la verdad Es que no lo presentamos En vivo Muchas veces Y dijimos Vamos a hacerlo Y listo Ya teníamos dos Si hubiésemos estado Preparando este repertorio Desde que nos conocimos Sin darnos cuenta Si Y así fuimos Bueno Buscando Investigando Se nos aparecieron Otras tantas canciones Que bueno Que No las vamos a espoilear O si Bueno No Si quieren ver Max Tienen que ir a A disfrutar del espectáculo Obvio Y también contarles Que bueno Que si bien Hay una canción Que no es de nuestra composición Es prácticamente Como si lo fuera Porque hicimos un Una canción Tremenda Nos tiene así como Uniendo Este Armando Dándole vida A una nueva canción Este Mezclando canciones De nuestra De nuestra vida Si Es como una Un entrelazado De canciones Entre las que están Canciones que les cantábamos A nuestros hijos Cuando los arrullábamos Para que se duerman Este Un poco de María Elena Bueno Y en realidad Un día empezamos Nosotras somos juguetonas Cuando nos encontramos Empezamos a cantar juntas Y mientras ella cantaba algo Yo empecé a cantar otra cosa arriba Nos miramos Aparte las dos Lo voy a decir con la palabra Que yo usaría Somos muy pavotas O sea Yo le digo Que pavota Se pone a llorar enseguida Yo también Y entonces Lloramos Nos reímos Y en fin Y así quedó Este Este ramito de arrullos Se llama así Ramito de arrullos Venimos afando Porque si no le dicen Que hayamos llorar Las entrevistadas Viste Quedamos con esa fama No, no, no Pensaba Pensaba en dos cosas Mientras escuchaba cantar Me quedé con una frase Y por eso agarré la letra Para buscarla Sí Que es Pero el sueño es necesario Para que vuelva el alba Y este Fandermollet Es un cretino Lo que ha compuesto Este muchacho Lo que ha compuesto Este muchacho Y Y ha venido a Cosquín Como parte de la delegación De Santa Fe una vez Y cantó lo que quiso Y no cantó Ni oración del remaso Ni era en abril Y cuando fue con la Con la trova Rosarina Lo tuvieron que obligar A que cante Era en abril No la quería cantar Los demás le dijeron Che, pero cantala No quería cantarla Y cuando fue Que fueron los palmeras Y él Un año de delegación De Santa Fe a Cosquín Cantó lo que él quiso Todos temas no conocidos Hizo Pero es un personaje particular Fandermollet Lo que pasa es que Compone estas cosas Que son una belleza No, esto es una cosa Hermosísima Una hermosura Y yo parafraseando Ese pedacito Esas dos palabras casi Pensaba en eso ¿Qué haríamos si no? Soñáramos ¿Qué haríamos si no imagináramos? ¿Qué haríamos si no? Quisiéramos algo Sí, porque encima La previa a esa frase Dice No es que todo esté tan calmo Como estas palabras Pero el sueño es necesario Para que vuelva el alba Lo cual Bueno, ves por qué somos amigas Antes hablábamos De que Las dos somos Nada Recién nos tomamos Yo pido un cappuccino Antes de entrar Ella dice otro para mí Siempre Me voy a pedir Ah, yo también quiero esa ensalada Entonces Y ahora ella acaba de mencionar La frase que te quería mencionar Yo de la canción Es increíble Porque no es que Es una canción tan honesta Tan auténtica No es que todo sea tan calmo Como estas palabras O sea, hablarle a un chico Sin subestimar su inteligencia ¿No? Porque decir No es que todo es tan bueno No hace falta creer En un mundo de princesas ¿No? Me encanta esta canción de Cuna Es increíble Es hermosa Tal cual Yo alguna vez lo he aplicado Hace muchos años Explicándole a mis hijos Tiene una hermana mayor Que se llama Paula Federico Sobre un programa de Cris Morena Le digo Che, un reformatorio Con ropa de primera marca Le digo No existe No hay Eso no existe No hay Le digo Eso es publicidad Y me di el gusto De llevarlos a una jornada Que la empresa En la que yo trabajaba En ese momento Hacía Con niños Que nos traía La gente de Caritas Entonces le dije Esto es realidad Esto es Y los llevé a los dos Los llevé a los dos Para que entiendan Que eso era realidad No lo que se veía en televisión De Una primera marca Vistiendo niños Que estaban en un lugar Etcétera Algunos dirían Reformatorio Depósito de niños Como lo quieran llamar Este Hogar de tránsito Hogar de espósito Serán antes Por eso muchas personas Que vivieron en esos lugares Y no tenían apellidos Etcétera Le pusieron espósito Espósito Sí, como Bueno Sebastián Espósito Que es el arreglador De nuestro disco De mi disco Perdón Y pensé en Facundo Espósito Que era nuestro guitarrista Y yo me acuerdo Haber tenido esta conversación Con ellos De explicarles que eso Quiere decir huérfano Algún antepasado Salió de un hogar De huérfanos Sí señor Exacto Sí Eso No nos crean Googleenlo Chusmen Usen el celular No, y también quiero decir Que acabo de caer en la cuenta De algo mientras te escuchaba hablar Que todos los comentarios De escasez me parecen muy interesantes Y muy sensibles Gracias Que me Digo Es la primera radio Que venimos juntas con Marian Por este proyecto Y estamos en presencia De un padre y un hijo O sea Esto es increíble Sí, yo vencí Vencí eso No lo puedo creer Es un hermoso estreno Para hablar de nuestro proyecto Y también para decir Que nosotras mismas Teníamos un poco Un cierto prejuicio De que esta fecha Es una fecha Femenina Pero yo estoy convencida De que no lo es Sí Pensamos mucho en esto De decir Para verte florecida En femenino Porque está dedicado A nuestras madres Y a nosotras mismas Pero Eso no Habría podido ser posible Si no fuera Por la presencia De los hombres Que nos rodean Y entonces Creo que Quizás haya hombres A los que no les atraiga Mucho nuestra fecha Pero pienso Que pueden Venir a disfrutar Mucho de un espectáculo así Que reconecta Con cosas que perdimos Un poco la costumbre De estar en contacto Con eso Yo hace un tiempo atrás Lo charlaba aquí al aire Con una folclorista Que me dijo No porque la lucha De las mujeres Le dije no Porque hay muchos hombres Que coincidimos Con un reclamo de mujeres En muchísimos aspectos Llamalo no A la violencia de género Yo trato seres humanos Nosotros entendemos El concepto de igualdad de género Todo el resto Es decir Es adorno Que le gusta Que siente Que elige Cual es su decisión de vida Su creencia religiosa Su idea política Es un adorno Una pincelada De la persona ¿Está bien? Paul Whitman Lo definía más claramente Él decía que a esa altura De su vida Lo puedo aplicar yo Que estoy ahí De los 60 Cuando conozco a una persona No me importa Si es blanco Negro Judío Musulmán O cristiano Solo me interesa Que seas un ser humano Esto lo dijo El autor de Hojas de Hierbas Bien Lo parafraseaba Facundo Cabral Y vos estás ante un padre Y un hijo Que hace 15 años Que hace radio juntos Pero que hace casi 25 Que no viven juntos Claro ¿Está bien? Claro O sea No es poca cosa Esa segunda frase No Entonces Y arrancó con 13 años Yo con muchos más Arrancamos los dos Hacen un programa de radio Ninguno de los dos Sabía nada No sé si aprendimos mucho En el camino Pero Que tratamos de Sembrar inquietudes De tirar ideas De preguntar De entender que hay una sociedad Que reclama cosas No es hombres o mujeres ¿Verdad? También Y de que Y lo hemos hablado En distintos programas Tenemos historias invisibilizadas De mujeres Empezando por la mujer Que integra el billete De 10 mil pesos Mujer pobre Negra Generala Como varias generalas Del ejército argentino Que fundamentalmente San Martín y Belgrano Las nombraron Y yo tiro Sábado a sábado Investigan Por qué San Martín Se murió en Francia Y no en su chacrita En Mendoza Averigüenlo Digo chusmén Cómo murió Mariano Moreno Y algunas otras cositas De nuestra historia Bien Me voy de tema Perdón Seguimos El hijo lo mira Como diciendo Volvamos Pero a mí me estaba Resultando muy interesante Y cuando termine el programa Me voy a quedar A que me cuente Todas esas historias Sí Estamos cerrando Justamente Esta segunda hora De programa Vamos a recordar Lo que va a ser Para verte florecida Mariana Simor Hermoso lugar Para disfrutar De nuestra música De nuestros artistas Y además De los que quedan Porque la cuarentena Y todo lo que vino después Borró unos cuantos Así que hay que celebrar Y apoyar cada lugar Que difunde nuestra música Y nuestra cultura Gracias a las dos Le agradecemos A Claudina Sánchez Que nos puso Sé que Claudi Nos está escuchando Le mando un beso Sabe Cada nota Que estoy Gracias a ella No se lo digo Solo porque se lo agradezco Sabe que la quiero Un beso Gracias a las dos Por esta charla Muchas gracias A ustedes Y vamos a cerrar Con música Entonces tenemos Para escuchar Su voz Mariana Simori Ambigua Vamos a escuchar su voz Y así cerramos Y será hasta el próximo sábado Entonces con tiempo De nuevos aires Quieta Respira El viento La peina Y su voz Se calla Quieta Suspirá Por dentro Se quiebra Y su voz Estalla Despertar Despertar De un sueño Mirar La vida A tu alrededor Despertar Despertar De un sueño ¡Oh! Mirar Mirar La vida La vida A tu alrededor Despertar De un sueño Rearmar Poner Palabras Al dolor Como una flor que se abre Ante los ojos con suerte de quien quiere ver De quien renace, quien muta y cambia de piel Perfumando el aire nuevo Tus ojos y los míos Ya listos para seguir Ya listos para morir Nueva los mira No hay miedo en las venas Y su voz resuena Despertar de un sueño Mirar la vida a tu alrededor Despertar de un sueño Rearmar Poner palabras al valor Despertar de un sueño Mirar la vida a tu alrededor Despertar de un sueño Crear un sueño Crear un sueño Poner palabras al dolor No hay miedo en las venas Soy américa Río, montaña, bien lindo sol Soy América Música, balsa y amor Luego de su éxito en Buenos Aires llegan a Córdoba Los Caldenes Si se lo puedo dejar de extrañarla Si se lo puedo dejar de extrañarla Celebramos los 35 años de trayectoria de los embajadores pampeanos 12 de octubre Nuevo Aljibe Castro Barros 940 Córdoba Reservas al 3516 807999 O visita sus redes sociales arroba los caldenes oficial Seguinos en Instagram Estamos como Tupac Music OK Este 13 de octubre El encuentro es en Posta Querandíes Desde las 9 de la mañana viviremos una fiesta El primer encuentro de integración cultural La actuación estelar de Los Carabajal Mi guitarra me ha enseñado Los caminos de la vida El canto de América con Milena Salamanca También la presentación de Tomás Lipán Emanuel Gaboto Valina Rivarola Tierra Mestiza Banda de Sicuris Intercontinentales Aymara Perú Afro De Hubert Reyes Bartolinas Danzas Andinas Banda Bronces La Plata Papachos La Típica Santiago Se bailará el Pericón Nacional Con más de 200 parejas Conducción Daniel Líneas Y Marcelo Fillol Predio Municipal 122 y 56 La Plata Entrada libre y gratuita Organizan Municipalidad de La Plata Y Peña La Salamanca Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo El lugar Y la historia de muchos Ellos Cuentan en canciones Las penas Y las alegrías El amor Y el sentir De nuestro país Y su gente Cuando escuchemos Cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien hizo la música Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave Y súper rendidora Carga tu mate de energía Don Omar Te acompaña Todo el día Llega urbanos Noviembre 10 Desde las 21 horas En Rondemán Abasto Rábito de albacar Rábito de albacar Rábito de albacar Anticipada por Anticipada por Tuentrada Punto com Hay cuando Hay cuando no Por su amor Tuve que llorar Auspician Nexus Produce Benedetta Y Tupac Music Memoria de la Tierra El nuevo espectáculo De los Carabajal Este primero de diciembre En Niceto Club La chacarera cobra vida Memoria de la Tierra Adquirito anticipada En nicetotickets.com.ar Primero de diciembre 20 horas Niceto Club Niceto Vega 5.510 Cava Auspician Indie Hoy Y Tupac Music Aprende Charango Boliviano Anímate a descubrir los secretos Y la sonoridad De este mágico instrumento De la mano del maestro Omar Felipes Técnicas de ejecución Calampeo Rasgueos típicos Clases individuales Todas las edades La escuela se encuentra En Castañares 2108 Cava Comunicate al 1150 1442 68 Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral En historia Análisis Audio perceptiva Y teoría musical Piano Canto Bajo Guitarra Ensembles rítmicos Vocales E instrumentales Estamos De lunes a viernes De 10 a 20 horas Y los sábados De 10 a 13 En Biel 1272 Cava Contactanos Al 155640 2628 O Al 153304 9673 O ingresá A www.rubenferrero.com.ar Te esperamos Suscríbete a nuestro canal en YouTube Tupac Music D D Gracias por ver el video.